Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Assassin's Creed Valhalla, bienvenidos de nuevo a Intro BIMOBEL, muchísimas gracias por seguir estando ahí, aunque yo siga muy a medio gas, parte médico, todo sigue igual, no sé qué pasa, no son dolores, pero sigo teniendo, pues eso, las molestias estas en la cabeza, mini mareos o lo que sea, sin parar, pero no hay que parar, lo dicho, esto es un juego eterno y tengo que sacar tiempo, ya que lo tengo, para jugar, aunque sea, pues eso, a medio gas, así que muchísimas gracias. Por seguir acompañándome. Nos vamos a zona nueva, ¿no? Al final hay que irse a Winchester, ¿se llamaba el sitio? ¿Puede ser? Ciudad abajo a la izquierda, sí. Winchester, que bueno, en verdad no es eso, porque sabe dirlo que voy a tardar en entrar en Winchester, porque primero tenemos Hampshire, que al igual que Yorkshire al norte, entiendo que es lo mismo, ¿no? Un terreno súper enorme, solo de hacer cositas, no de misiones, no de ninguna historia, que en principio nos traiga aquí. Pero bueno, este territorio es lo que vamos a ver los próximos días, antes siquiera de entrar en la ciudad. Ya he marcado mi objetivo para entrar, que yo creo que va a ser este monasterio, y luego tiraremos hacia el norte, hacia la atalaya. Gloucestershire seguiría sin verse. Sí que es verdad que había visto esto, lo de los santuarios, que claro, os acordáis que cuando vimos en el santuario este de Manion, como el mapa, en principio creo que en mi cabeza era que tenía que ver con los sitios donde conseguimos las tablillas, pero por el mapa no los marca así. ¿Veis? No hay marcas de ese estilo, entonces no sé, no sé, porque recuerdo que por arriba había como varios y tal, pero bueno, no sé, pensamiento raro que he tenido ahora antes de ponerme a jugar al empezar. Probablemente, de cara a cuando volvamos en un futuro a casa, me escape cuando andemos por esta zona a por esto, pero bueno, lo dicho, a ver cuándo es eso. Perdón, eh, porque lo he dicho, estoy irregular. Eh, nada, vámonos, yo creo, ah, banquete, no, y carta. Tenemos carta que leer, banquete que tomar, y luego barco que pillar, vale. Que no sé, será del último sitio donde estuvimos, de Birstan, me estoy acordando, vale. Birstan es York, ¿no? Sí, ¿verdad? O no. Sí, ¿no? Del concejal del consejo de York, ¿no? Hola, Eivor, te he enviado un pequeño obsequio. Estoy convencido de que este arco te gustará. Ojalá pudiera hacer más. Me has ayudado a volver al buen camino y recuperar mi relación con Alfida. Jamás lo olvidaré. Gracias, Eivor, Bistar, que era eso, ¿no? Era la pareja que estaban en York, creo. Nos da un arco. Ah, vale, perdón. ¿Qué habrá que ver? No sé. Arco de brío de cazador. A ver. Cada golpe sucesivo a distancia aumenta temporalmente tu daño en aptitudes. Es que el arco... No sé. Paso. Sigo con el que tengo, ¿no? Tampoco... Por cierto, perdón, ¿eh? Creo que... El último día lo dejé... Esto estaba a tope... Estábamos por aquí, ¿no? ¿Dónde estás? Vale, sí. No podíamos porque no teníamos titanio. Ok. Vale, pues eso. Banquete y barco. Y pillamos el barco y empezamos con un... Con un monasterio para saltar... Y luego, pues eso. A hacer cosas, ¿no? A liberar... Ampshire. Que no me acuerdo. Estoy pensando en Yorkshire cuando lo limpiamos. También ha disfrutado del banquete ella. Cuando liberamos Yorkshire, ¿cómo era de grande el...? Julín. Vale, sí, sí. Estaba mirando qué cantidad de, por ejemplo, de riquezas, ¿veis? O de ministerios y tal. Y sí, sí, era... Vale, vale. Era tocho. A ver. Sí, claro. Esto... Ampshire es más o menos el mismo rollo. Pues nada. Cuanto antes empecemos... Antes le damos. Así que... Al sur desde aquí. Directamente aparecía a mí de la cara. Que yo recuerdo, en Hamsire no había... Creo que no teníamos ninguna marca de nadie de la orden ni nada así. O sea, más allá de ir a la ciudad, de ir a Winchester. Así que simplemente a la aventurilla y a limpiar cosas. ¿Y monasterios? ¿Y monasterios? Este que tengo marcado y no sé si tengo... Hombre, alguno más tiene que haber, ¿no? Entiendo. Porque supongo que los monasterios están hechos... Para el... Para completar el... Al máximo el... No, que si los haces todos, completas al máximo tu... Tu casa. Y creo que me quedaban... Bueno, también puede ser que no consiga... Claro, que consigas los suministros estos de otra manera. También puede ser, ¿eh? No solo con los monasterios, aunque creo que yo solo he visto... Los suministros estos en monasterios. Pero bueno. Lo digo porque me parece que mejoras en casa quedaban como... Como... Seis o así, puede ser. Como muchas. Recordemos eso. Nivel de dificultad, que yo estoy aquí tranquilito... Ahí va. Si está bajado... O sea, está subido. Vaya. ¿En serio? Ah, vale. Que es que le estoy dando a la... Que le estoy dando a la ballesta... A la... Sí, a la ballesta de posición. Venga, vamos entrando, tú. Oye, que teníamos de... Vale. Es que, como no, me tengo que... Acordar de cómo se jugaba esto. Que al final da lo mismo, bro. Por mucho que pare... No sé, tío. Mi cabeza no mejora, entonces. Bueno, aquí es verdad que no me tengo que preocupar, entre comillas, de mis compis. Así que... O venga. Que debería ir a por a centrarme en los cofres. En los... Sí, en los baúles y tal. Creo que no me he dejado ninguno atrás. Y este, además, es un pedazo de monasterio, tú. Me sorprende que no mueran de disparo a la cabeza, ¿no? Uf, hablando de cabezas. Vale, podemos entrar aquí, tropa. Que creo que aquí tengo uno de los estos que ando buscando, uno de los cofres. Son tres en principio, ¿no? ¿Tres o...? No, cuatro. No, cinco. ¿Cinco? Joder. Claro, igual aquí, solo en este asalto, igual solo hay... Solo en este asalto, quiero decir, igual hay materias primas para... Varias mejoras, ¿no? Oye, ven aquí un momento. Vale, voy directo al grano... Ah, que hay que volver a... Claro. Vamos a ver. Uy. Que habéis encontrado... Ah, no. Es para ayudarle, iba a decir. ¿Habéis encontrado algo? Bueno, ayudar... Sí, ayudarle. Es decir, ayudarle o ayudarla. Vamos, para adentro. Mira, el cerdito nos abre camino. Nos abre pista. Para mí. Voy a despuartitarte. Vale, sí. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vaya vieja que le hemos pegado. Vale, eso se abre... Vaya. Es que en verdad, cada vez que pillamos materias primas, ¿cuál, qué cantidad era, tío? No me acuerdo. Oye, a todo esto estamos... Es que... Bueno, no lo sé, claro. Todavía no hemos llegado a 80 vídeos. Creo que no, no lo sé. Andaremos por 70 y tantos. Vale más... Por ahí. Vale, aquí dentro. Y terminamos. Vale, está. La abadía de Riddin. Bueno, pues Riddin completo. A no ser... Iba a decir que apareciera algo por ahí más, pero... En principio nos vamos de paseo. Bueno. Si le quieren seguir pegando, que se peguen. Yo... Tengo muchas cosas que encontrar. Bueno, y sobre todo riquezas que robar, entiendo, en campamentos y fuertes y demás. No. El otro día, entre mareo y mareo, sí que estuve pensando si la historia terminará en Noruega. O sea, ¿la historia me llevará en algún momento a Noruega o iré yo...? No lo sé, la verdad. Porque sigo dándole vueltas a cuantas cosas haré antes de ir a Sussex, que es donde, repito, entiendo, será el final frente a Alfred. Pero no, no lo sé. Si al final nos llevarán a Noruega o tendremos que volver nosotros. A hacer las cosas que queramos hacer. Ah, necesito la llave. Vale, la llave no la tiene nadie. Ah, están intentando entrar ellos. La llave no la tiene ninguno de ellos. ¿En serio? Pues tampoco la... Vale. Es decir, tampoco la veo. Entiendo que es esa. Menos son los soldados más listos de la historia, ¿no? Bueno, entiendo que también el rollo es como que acaban de llegar, ¿no? Y todavía no han dado la... Bueno, espérate. Que hablo yo de listos de la historia y igual no puedo salir por donde voy a entrar. Pues no, no puedo. Pues no puedo, vale. Ah, aquí te dirá dónde está la llave, ¿no? Dios santo, ya no lo soporto más. Me atormentan esos bandidos locos del Valle de Meón. No soy más que un humilde leñador. ¿Qué tal a la foresta sagrada? He rezado y hablado con monjes en muchos escriptoriums. Les he rogado que llamen a las armas, pero dicen que eso no es propio de un cristiano. He blandido mi hacha contra otras personas para protegernos después de lo que les ocurrió a Swing y Margreth, quienes me cobijaron pero murieron. Chad, si estás leyendo esto debes saber que he hallado consuelo cerca de la gran muralla al sur de Winchester, desde donde mantengo a raya a esos bandidos. Tu hermano, Chad Firth. El sur de Winchester, dice. No sé. Quizá no tengo ni idea. Si sabremos más de este personaje, sabe Dios dentro de cuántos días. Nada, como no puedo salir por allí, voy a cargarme hasta dentro. Vaya, me he equivocado de... ¿Dónde vas? Tú no. Tú vas a morir rápidamente. Ya verás, mira. Vaya. Arriba o abajo, tío. Decídete. Vale, vamos a ver si esa llave es la del... La de este tío. Estos deben ser los que le dieron, claro. De los que hablaba que le dieron cobijo y murieron, supongo. Vale, vamos a ver si esa llave es la llave es la llave. Vale, pillemos esto. Consuelo al sur de la muralla, donde mantiene a raya a los bandidos. No sé. Eso no creo que me acuerde, pero quizá cuando volvamos, cuando lleguemos por allí. Dentro de mucho tiempo. Pues veamos al personaje este, no sé. Luchando contra bandidos o algo así. Uy, habilidades, tú. Rellenando estaba, creo, ¿no? Porque... Y voy a empezar a... Empezar a rellenar huecos por aquí. Al final, además, era que habíamos visto lo de que ya más adrenalina, aunque la pongamos, no la ganamos, ¿no? Porque tengo cuatro barras y ya está. No eran posibles cinco, creo. O en mi cabeza era ese el rollo, aunque... En el haz, ¿no? Parece que cabe perfectamente una quinta raya de... De adrenalina. A ver. Allá al fondo. Hay unas montañas allí que, entiéndeme, no sé... Bueno, no sé si se podrá llegar, pero... Hola. Y da igual que me mareé, que no me mareé. Sigo siendo igual de malo. Vale, tenemos un puesto con torre de vigilancia. ¿Quién le eches? ¿Hay serpientes o...? Ah, no. Vale, pues a ti sí que te quiero... A ti sí que te quiero matar, amigo. Y yo diciendo, ¿hay serpientes? Porque no veo enemigos. Más grande y me come, tú. ¿Por dónde...? ¿Por dónde...? Ah, espera, había una... Por aquí. Claro. Hay unas catacumbas, ¿no? No, espera, ¿es salida? No. No, no. Vale, vale. No sé qué es esto. No veo nada. ¿Yendo qué? Serpientes, sí. Ah, vale. No puede ser para nada. ¿Y esto entonces qué pasa? ¿Que lo dejaron abandonado? Parece. Vamos para arriba. No va a ser tan fácil No va a ser subir en línea recta, ¿verdad? Venga, tienes que marcarme muchísimas cosas en el mapa Pues igual sí, ¿no? Aquellos picos gemelos y tal Vale, pedazo fuerte Que se ven allá a lo lejos, yo creo que se puede ir Lo que pasa que no sé si es... Que es hacia el... Debe ser Gloucester, aquello Ah, bueno, vale, Gloucester está ahí, sí Vale, ¿qué tenemos cerca? Vale, vamos a ir Primero hacia allá Algo me dice... Sí, zona maldita, ¿no? Tiene pinta, arbolitos, ruinas Ahora veremos Bueno, igual es una máscara Y aquí ya es pedazo de un Mariedos ¿Es de una ciudad normal o es que...? Pues incendio, incendio Aparte como muy grandes, ¿no? Vale, veo a Cuervos revoloteando Zona maldita, ¿no? Uy, un jinete O un soldado, supongo Oye, pues necesito matar Linfes Así que... Quiero mataros, no que me maten Gracias Vale, hay que... Quitar esto, ¿no? Uf... Uf... Las limpiamos todas Y estupendo Pero alguien se lo está pasando Muy, muy bien Repito, eso son incendios, incendios ¿No? Ah, vale, claro que son incendios, incendios Es donde acabo de quemar yo las cosas, ¿no? Eso puede ser, ¿vale? Pero no lo digáis muy alto No aviséis a nadie Vale, vale Y yo que si eran humaredas normales Vale, pasando de los guardias Básicamente eran mi firma Esas humaredas Otra casa quemada, parece Ah, vale Otra casa quemada, no Joder, de verdad Uf... Perdonadme, eh Es que estoy muy mal, de verdad La cabeza me está matando todo el rato Sí, es donde acabamos de estar también Círculito Círculito de Stonehenge Bueno, no sé dónde está Stonehenge Por cierto Vale Te iba a decir Porque esto se parece mucho Y yo no sé O sea, sé obviamente que está en Reino Unido Pero no sé dónde Ahora ya sé más o menos por dónde cae Este es un lugar distinto Que, en cierto modo Resplandece por sí mismo Donde más brilla la luz de Dios Hoy Se me ha advertido de una terrible profundidad Después de los Nephilim Se libraron grandes batallas En los resurgentes reinos de Cristo Muchos cayeron en combate Y aún más en el cataclismo Que vino después Hoy Mi señor me ha ordenado Con palabras sencillas Que atraviese el océano Y busque la puerta Tras la que se esconde su ángel Caído En su nombre Lo intentaré Amén La puerta tras la que se esconde Su ángel caído Claro Se está refiriendo a Vinland ¿No? Porque os acordáis que mi amigo Borondón Vimos su última nota En algún lugar de Vinland Cuando estuvimos por allí Y entiendo que entonces Todo le llevó al Si lo de Vinland era el guiñito Al Assassin's Creed 3 Al que Aquella cámara Y aquella zona ¿No? Creo Pero mira Aquí Aquí es donde decía Lo de Se va al otro lado Del Del océano Vale Quiero Veo muchas posibilidades Esta de aquí Esta de aquí Que no sé si Sí Bien Pues Casi nada Se dice pronto Aparte tiene sentido Que sea esta Un sitio bastante importante Donde te diga Lo de Que va a viajar Al otro lado Del Del Feano Y eso Nunca me acuerdo Que me tengo que mover yo Que cuando Esto acaba Tengo que moverme yo De De posición Wizards Una antigua imagen De piedra Caliza Que representa Un caballo Del tamaño De un campo De fútbol Grabada En el césped Ah Anda Lo Lo nazca O que Grabado Entre el césped De la colina Del Caballo Blanco Y con antigua Quiero decir Que ya llevaba mucho tiempo Ahí cuando llegaron Los vikingos Esas zanjas Se cavaron Y se llenaron De caliza Hace 3000 años De vez en cuando Hay que limpiar El caballo Así que Desde sus orígenes La gente Ha acudido Con martillos Y cubos Llenos de piedra caliza Para emblanquecer Las líneas Y evitar Que la figura Acabe cubierta De vegetación No sé Entiendo Que las de nazca Son más antiguas Que esta Ni siquiera sé Si es el mismo estilo Y demás Pero es el mismo rollo ¿No? Parece Bueno Vale Nos vamos A por riquezas ¿Y Stoneheads Es así Así tal cual? O sea No hay tantos ¿No? O sea No está tan Es que no lo sé Ya tengo la imagen De haberlo visto Mil veces Como todo supongo Pero no sé Si son tantas piedras Que me parece Que hay como un montón Ahí Pero igual sí Uy Aquí están celebrando O van a celebrar Algo Quizá en algún momento Vengamos por algo No sé Hay una Entrada Por aquí Bueno no Claro Es que aquí Teóricamente Vale Tengo que entrar Espera Tengo que mirar A ver Iba a decir Aquí teóricamente Si es como Yorkshire Ninguna historia No extraerá Entonces ¿Qué es esto? ¿Y por qué el agua Es verde fosforito? No sé O igual sí Igual vinimos en algún momento Con alguna historia Pero ¿Qué es este sitio? Por ahí hay camino Por aquí también ¿En dónde le eches esto? ¿En dónde le eches esto? Hombre Pero Estas sí aparecían en el mapa ¿No? No lo sé Barracones Isu Esta caverna Bajo Stoneheds Hacía las veces De barracones Para el panteón Celta De los Isu Por la forma De las piedras Seguramente Fuese descubierta Por los pobladores Del neolítico Y estos intentaron Recrear la misma forma En la superficie Oh Qué guay Su intento Fue tan fructífero Como el de un niño Intentando hacer Una maqueta Del parlamento Con un chogur griego Ostras Qué guay Le dan la explicación Bueno, explicación Por fin, ¿no? De para qué era Stoneheds Y qué es O sea que Vale Vale Barracones Isu A ver si podemos Dar la vuelta Diendo que sí, ¿no? Y vamos a verlos Por dentro Y que no sé Si en algún momento Vendríamos aquí Por algo O bueno Acabo de tropezar Con ello Y bienvenidos Parece que hay agua Abajo Bueno, igual No en todas partes Ojo No en todas partes Vale Opciones Vale Opciones Ahora está allí Ah, vale Vale Ok No estaba seguro Si lo de abajo Era agua de verdad Tenía un poquito De miedo A lo mejor Vale Alguna puerta Que parezca abierta Por allí Al Ford No en todas partes Ahem Max Vale No en todas partes Seguire Siempre que entramos en una zona de ISU, tío, me siento enano, enano, súper enano. Acabo de oír un grillo. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Seguro que pone algo maravillosamente interesante, claro. Pero ni puñetera idea de cómo entenderlo. Que no sé si esto luego aparecerá fuera de alguna manera, no sé. Me molaría saber lo que pone, la verdad. Pero supongo que es lo típico que queda para después de que acabe el juego, entiendo. Hablará de cosas que pasarán en el futuro. Esto es inmenso. Pero inmenso, inmenso, eh. Más tablillos. Bueno, ahí está lo de Stoneheads. Por aquí mejor, ¿no? Bueno, por aquí mejor, barra... Barra... Bueno, hay suelo ahí abajo. Te voy a decir que no sé si es agua o qué es lo que hay abajo. Joder, Eivor. Bueno, a mí no hace falta que pegues esos brincos, eh. Como círculos... Rodeando el rollo de los barracones. Voces... Pilares de piedra con agujeros en la base. Las... Las tablillas... Puede que las tablillas sean para aquí. Alguien llegó hasta aquí. Alguien tenía su campamento aquí. Discripción en la piedra. En la caverna donde te hallas. Contempla ante ti estos doce pilares. Doce tronos para las riquezas de Bretaña. Y la espada de los antiguos. Llamada... Y muchas consonantes imposibles de leer. Defensora de esta isla. Aquel que se busque estos presentes, llame esta tierra, blandirá esta arma sagrada. Arturo Pendragón. Ojo tú. Porque tenemos nuestra propia... Excalibur. Solo hay una columna encendida de las doce, ¿no? Dos, cuatro, seis... Son trece, ¿no? Vale, no son doce, me callo. Qué guay. Tenemos nuestra propia Excalibur. Joder, pues por un segundo casi paso de esto, ¿eh? De la cueva esta. Casi nada, tú. Son las tablillas, ¿no? Alguien insertó un sello aquí. ¿Pero hace cuánto? ¡Ja! ¡Qué guay! Vale, ¿se ponen si la tienes automáticamente o cómo va esto? Bueno, no voy a intentar ni sacar la espada, ¿eh? Antes de tiempo. Doy por hecho que hay que ponerla primero. No sé cuántas tengo, pero tenemos unas cuantas. Que ya sabéis que yo pensé que era para otro sitio, no para aquí. Pero guay, ok. Oye, hasta el efecto al poner la tablilla mola, tú. Vale. ¿Quieres decir de llave o sello? Iba a decir, no puede ser que las tenga todas, ¿no? O sea, quiero decir, todas las de las que estoy intentando poner de primeras. Y en principio lo que sacamos es una espada. Pues mira, ya tendríamos arma que me gustaría tener. Para sustituir a mi espada actual. Y entiendo que sería mejor que el hacha de mi padre, no lo sé. Vamos cinco o así, puestas. Cinco tablillas. Vale. Vale. No falta. No faltan tres o cuatro. Vale. Vale. Pues faltan cuatro, ¿no? Y la espada es que ni lo voy a intentar... a un eje creo que voy a pasar vale puede ser entiendo vale entiendo que es la manera como el teletransporte para salir de aquí supongo supongo o a dónde vamos vale no me lo vas a cueva de Mirdin cueva de Mirdin vale entiendo que volveré hemos dicho cuatro tablillas bueno a ver si me acuerdo también de que lo que necesito son cuatro tablillas muy bien tío si señor estaba pensando si el círculo de lo de lo que tenemos en casa lo de las tumbas pero no entiendo que aquello se abre no es que sea un círculo de como este no como de teletransporte oye cuando entramos no era de día llevo mucho rato aquí metido que guay pues nada nada cosa bastante importante la que hemos encontrado ojo oso necesito el oso no sé por qué me bajo del caballo no sé por qué me bajo del caballo no necesito cuernos no sé si de eso pero por si acaso no me da cuero así que tampoco me vale eso sí a la espada yo creo que la vamos a llamar Excalibur entre colegas eh porque llamarla cae el de como que no no me no me suena bien vale entramos y robamos este pedazo de fuerte o Fentum no suena no suena un entrar robar fácil esto verdad hombre es de noche igual puedo entrar por la puerta y nadie se entera de nada no hay llaves ni nada amanece si amanece igual a me van a ver amanece igual a me van a ver no hay llaves no hay llaves no hay llaves abajo amigo vale yo querría subir para algo parece que sí no hay llaves igual por la escalera vale igual por la escalera abriendo cambio aunque bueno en verdad no vengo por claro osea por lo que yo vengo es aquello de allí que repito no parece estar protegido por llave vaya 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 Vamos a bajar, que ya saben de sobra que estamos aquí. Fuera cabeza. Uy, vale, fuera cabeza no. Fuera el tío completo. Vale, lo que estoy buscando es ahí arriba. Hola tío. ¿Qué tal? Es cara. Tengo que ir por el otro lado. ¿Cómo...? ¿Puedo por ahí arriba? Ah, no, no puedo. Creo. No sé cómo entrar, tú. Y aquí esquivando a estos pobres. Ayúdame, señor. Uy, guau. Que ni te había visto. Que yo no quiero mataros. Sí, es que ¿por qué venís? Dejar que os robe y ya me voy. Seguro que aquí no puedo, ¿no? Esto es para romper eso. Y el rollo es... ¿Cómo llego ahí? Ah, jo, vale, chaval. Madre de dios, que fe gato que estoy. Vale, esto era lo que queríamos. Nos podemos ir yendo. Puerta principal, puerta principal. Y estaba pensando, el arma Excalibur, ¿no? Será Isu. Entiendo que estando donde está, contaría como un arma Isu, ¿no? Tampoco sería la primera que llevamos en... Que yo recuerdo, vamos, vagamente, ¿no? En algún otra Assassin's hemos llevado algún arma... En plan, cuando... Pues eso, ¿no? Últimas partes del juego y eso ya vas... Bien, bien armado con armas súper locas y tochas. Y me suena que sí que llevamos alguna ya. Pero no sé si esta contaría como eso, ¿no? Pues a ver, la próxima vez que encontremos una tablilla, a ver si me recuerdo bien dónde están. Porque estoy viendo que me faltan cuatro, bueno... Quiero encontrarlas todas, pero me conozco y ya verás. Me quedaré a una o alguna barbaridad así. Setas. Setas. La última nos costó. A ver esta. Bueno, la última era de pensar, no de pegarse. Esta es de... De pegarse. Uuuh. Iba a decir, esta igual cuesta menos. Me callo, me callo. Que vienen de... Puro Yortu Hain a saludar. No, tú estás muerto. Y tú, por muy lentillo que vayas, estás muerto. A ver. Vale. Siempre dudo... Vale. Siempre dudo de si es más de un asalto o no. Siempre es un asalto. Venga. Que tenemos a Talaya que pillar para que nos enseñe más cosas. Va. Que no vamos a mal ritmo hoy. La cabeza me está matando, pero... Va. En cualquier momento me da la sensación que me voy a tropezar con la vía del tren del Red Dead Redemption 2. Por aquí. No sé por qué me está trayendo un montón de recuerdos a esa... Aquella zona. La mítica línea del tren esta que iba creciendo a medida que avanzaba el juego y eso. Juegazo el Red Dead. Vale. Uf. Eso está como muy... Como muy arriba, ¿no? No va a ser buena idea, ¿verdad? Lo que estoy pensando. No tiene buena pinta, ¿no? No, no tenía buena pinta. Pensé que a lo mejor podía llegar a engancharme antes de caer del todo. ¿En el cielo? ¿Veis aquello que hay arriba a la izquierda en el cielo? Se supone que es una nube normal y corriendo. Sí, ¿no? Joder, si con tanta vegetación, loco. Ah, eh. Aquello. Sí, nada. Debe ser una nube y me estoy yo flipando como de costumbre. Vale, tenemos cerca un fuerte castillo. No te caigas. Allá a lo lejos creo que veo una zona maldita también. Aquella torre de allí, ¿no? O lo que sea. Vale, monasterio nuevo. Hace el nef. Vale, vamos a ver si podemos pillar. Las dos cosas y nos vamos al norte a Hacelnef. Vale, es aquí. Donde estoy encontrando, entre otros sitios, tablillas, ¿verdad? Pero no siempre aquí. Y estas sí son las marcas de lo de al lado de casa. De lo de las tumbas. Aún. ¿Qué? No. Estoy seguro si estoy haciendo bien eso. Debería haber encontrado más de las que he encontrado. Wow. Great. Vale. No. 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 Es no. 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 Lo que sea. Lo que sea. Vale, aquí hay hierro. La idea es que no puedo llegar con el... ¿verdad? Con la lancha. Tengo que seguir yo a... a nada. No, no. Por aquí no se puede. O sea, se puede pasar por arriba, pero no... pero no subir por aquí. Lo mismo... Vale, la subida... ¿Por dónde puede ser? No tengo claro que se pueda... Espera. No, no. Esto es... Ah, vale. No había visto los enganches estos por aquí. ¿Podré...? ¿Por ahí? Por esa... Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? De la vida. Ah, de verdad. Vale. Bueno, al menos sabemos que en parte es por ahí. Bien. Si consigo... bueno, bajar normal, que no se tire. ¿Qué? ¿Qué? Otro rompecabezas. Otro rompecabezas. Mmm... El abrigo de Padar, Baisruth. Solo un corazón fuerte e intrépido hallará la prenda escarlata. La oscuridad es tu capa y la luz será tu velo. Vale, un segundo. Si miro por allí... Para algo. O sea, dar toda esta vuelta es solo salir. Vale. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Vale. 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 Es todo aceite. Yo estoy lleno de aceite. Como esto prenda... A quemarnos todos. Ahí está la tablilla. La oscuridad es tu capa. Entiendo que la idea es que no enciendas luces, ¿no? Por lo que pueda pasar. Pasa que no veo un carajo, claro. Vale. Vale. Eso si lo rompo... Si me llevo esto y rompo esos dos, no quemarán. Es la idea. Pues me callo. La pregunta es, ¿parará de prender en algún momento? Ya pensé que lo único que prendía eran los... Los jarrones tal, pero bueno. Al principio sirve, ¿no? Vale, pues una más. Quedan tres. Tienen que detener la espada. Ah, vale. Claro. Ahora Ivor ya sabe. Ya puede hacer este comentario porque ya sabe de lo que va esto. Vale. Una duchita... Y nos vamos. Vale. Esto... Por... Aquí... Antiguo artefacto hecho con un misterioso material. Tiene grabado el abrigo de Padar, ¿veis? Podría ser útil algún día en algún sitio. Bla, bla, bla. Vale. Y en el mapa, tío. Claro, es lo que te digo, ¿no? Que yo pensé que estos lugares eran los que me marcaba. Que puede ser, ¿eh? Este sitio. Pero no lo sé. Porque claro, esta marca... Solo está en estos dos. Y no... Sé. Bueno. Quizá es la espada. Claro, igual las marcas de aquí sí son estos sitios de las tablillas. Y lo que necesitamos para abrir aquí es la espada. Tiene sentido, ¿no? Puede ser. Vale, hay que salir de aquí, va. No me voy a prender, ¿no? Creo. O sea, voy limpio, creo, de aceite. No te... De verdad, tío. No te... No te... No te... De verdad, tío. No te... Esto quiero... Ah, no me deja. Ok. No voy a poder mirar lo que quiero mirar, tío. No lo sé. Si allá arriba había algo. Pero... En principio... Supongo... Quiero suponer que no. Bueno, no sé si es más rápido. Entiendo que sí, ¿no? Embarca. Voy a poder mirar... Sí. Esa... ¿Cuántas he dicho que quedaban? una más, no sé. Ya veremos. Vale, vamos primero a por la riqueza, y luego ya tiramos hacia 300 metros primero. Claro, habíamos visto un... cuando estuvimos en la tabla ya habíamos visto como un fuerte o algo así que debe ser este sitio, ¿no? ¿Dónde vamos a ir a robar ahora? Oh, me callo. Porque vi el torreón, pero igual es... simplemente un... pequeño asentamiento, ¿o qué tenemos? Vale, Iglesia Sippenham, es un pueblecito. Me da tiempo... sí, ¿no? Perfecto. No he sacado nada en claro de aquí, creo. Pergamino polvoriento. Este caballo vive bajo la colina que hay junto al río de Uffington y emerge entre la niebla del día de San Goodlar para castigar a aquellos que no son lo bastante píos. La blanca figura es el conducto de su renacer crepuscular. Se alimenta de espíritus... del espíritu, perdón, de los antiguos, hasta que regresa a su lugar. Si dormís junto a él... Vuestro tercer hijo tendrá un cuerno. La miel de las abejas de la región se mancha de sangre cuando el caballo relincha. Tened cuidado, pues los hombres jóvenes se convierten en piedra en su presencia y las mujeres hermosas pierden el cabello al oír su alarido. El hombre que escucha los relinchos de Uffington junto a la colina que va a la gran senda de los cisnes. Nunca más se supo de nada más, vale. Entiendo que está hablando de la figura, ¿no? Que vimos, la que yo comparaba con lo de Nazca. Pero no sé si habrá algo por allí. Una criatura o ir por algo. No, no, no. Ponte la capa. Que yo quiero ir a por este equipo que hay aquí. Va. Vale, posibilidad de entrar... Por la puerta va a tener que ser, ¿no? No puedo, ¿o qué? Tengo que llegar, ¿no? No sé. Vale. Cuidado que voy. No querías entrar, puerta abierta. ¿Puedo ir? Ah, vale. Vale, 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 vale. Estaba pensando si podía pasar, pero no. Era esto para abrir aquí. ¿Qué equipo hay por aquí, por cierto? ¿Tú? Ah, arma de man woo 구 2. Vamos a jugar, mangoial de soldado. Vale, a la colección. Vale... hay que irse cuando quieras, eh que chulo eres vale, ahora sí que nos queda un trecho hasta... si, más de un kilómetro por cierto, por ahora no hemos dado con ninguna... ¿no? con ningún misterio que sea una historieta por aquí, creo bueno, lo del leñador y eso, pero... me refiero a historieta de habernos cruzado con alguien pero, oye, en cambio no hemos encontrado la maldita Excalibur o como se llame de verdad, que no me acuerdo feo el... más o menos alguna que otra consonante había por ahí más pero... me entendéis lo echamos... a pescar algo ah... era demasiado bonito, para ser verdad, ¿no? me había acertado tres seguidas, ya no... jajaja ya no acerto ni uno ya en cuanto pillo velocidad habrá gente... yo entiendo que no y que todo el mundo se habrá dado cuenta pero... habrá gente que en este juego haya querido es una zona maldita habrá querido pescar de verdad con el sedal y eso porque no hay... vamos, es el horror, ¿eh? no hay comparación a cazar con el arco, a ca... a... o sea, a pescar con el arco o a pescar con... vale, espera esto es una... pensaba que íbamos hacia una zona maldita pero claro, es que estamos todavía muy lejos quiero ver qué tenemos aquí puerta bloqueada este tío que está aquí dentro se ha cargado a esta gente, ¿o qué? ¿puede ser? no, no lo sé, pero... tampoco le he dado mucho tiempo para reaccionar bueno, no tiene mucho sentido que haya sido el que los haya matado pero parece, ¿no? que se ha cargado a todos los que vivían aquí y estaría buscándola ya, supongo para robarles vale vale, luego está esa colina quiero acercarme que esto todavía estamos a 400 metros a ver si hay algo ahí arriba o si simplemente están por aquí los pajarotos volando sin más sin más ¿no? zona de cuervos lo que pasa es que mira los esqueletos de las calaveras de los cuervos estos son como... no sé... tamaño enorme rimo tú y ahí están los picos aquellos que dije hoy al principio del juego están hacia glows, starshire au perdón, caballo bueno, caballo, perdón, no a ti tú ni te has inmutado he sido yo que he rebotado como una pelota no veo a nadie hace... ah, yo decía hace el nef, no, es hace el ney ah, vale, sí que hay alguien ah, es un pueblo pueblo, pensé que era zona maldita venimos a por tatuaje, o sea, hoja sin más que está encima de mí que está encima de mí oh, oh y... llego vale alcanzado, no sé si más o menos por donde tenía que ir pero... pero lo hemos interceptado bien vale, está el manwall por ahí que paso de él tatuaje que más tengo nuevo ah, vale, perdón a ver, algo más por aquí, por la zona nada, o sea que vámonos vale, vamos aquí aquí y aquí y vamos desde aquí a ver si me da tiempo a pillar alguno de estos misterios tiene que ser alguna historieta con gente, ¿no? si nos da tiempo a hacer, no sé, un par así nos da tiempo a hacer, no sé, un par vale aunque no me he fijado si alguno es en alguna ciú... uff vaya montón de piedras, ¿no? acampamento de... no, puesto de soldados parece vaya pedazo de círculo de piedras que hay aquí no se ponga a llover, claro que sí, una noche perfecta megalitos de eibuli vale, voy a ver primero la nota de borondón ¿no? aquí en el valle del Chup los antiguos reyes de Juiz todavía bailan con las piedras de los de Filin les he enseñado el poder de su canto ¿cómo te atreves a jugar con estas hebras sagradas? me reprendió una voz debes dejarme, dijo disociado de los Illuminat su voz va y viene pero una dulce melodía me encuentra en mi penitencia hago una gentilección y dejo un grano de arena para los vientos pretéritos vale, y el símbolo es rollo... crucecita... me gusta... a ver, desde aquí arriba sí, me gusta esto pero... pero... ... ¡oh! vaya... puede ser... ¡buah! purísima casualidad, tú porque estaba intentando pillar detrás de mí ¡uh! vaya, vaya potra vaya potrísima, porque estaba intentando mirar ahí detrás vale, vamos a ver cuál es la que tenemos delante vale, parece un lago, ¿no? con islita en medio bonito todo y gente la fe es lo único que os separa de la condena eterna arrepentíos y obtudanés ven y alcanza la salvación ¿bautizos, no? ¿bautizos, no? ¿bautizos, no? ¿entiendo? ¿no te cansas de tanto gritar? bienvenido, pagano alabado sea Dios por traerte para que te unas a nosotros tu Dios no gobierna mi barco no blasfemes atiende la llamada de Dios para bautizarte entrégate a él o lo pagarás ¿y cómo piensas obligarme a hacerlo? con fe es la única arma que necesitamos tus amenazas no me dan ningún miedo eso ya se verá fe, purifica a esta salida pagana o sea, una... ¡ah, no, no! oh Dios, ¿qué es la señora esta? con las niñas y estaba pensando, bueno, será una pelea contra un tío o algo no, no ¿qué haces, loca, esta borracha? pero, pero... así no vamos... bien, ¿eh? así no vais a hacer... muchos más... cristianos ¿tanto desean reunirte con tu Dios? vete y dile hola de mi parte aunque bueno Dios no tiene a nadie mejor hoy en día la gente adora a cualquiera fe, fe... ¿cómo has sido capaz, animal? yo animal pero si era una monja loca, borracha genial ahora tengo que buscar a otra persona que me diga qué hacer vaya, igual tú, mírate al espejo ¿por qué no me estoy cargando a esta gente ya, directamente? pero en fin porque en el fondo soy un buen cristiano, ¿verdad? pagano, cristiano vale, vale pues nada, tú no quería ir a una historieta con gente ahí la tengo, tú así me echan la fe a la cara, literalmente un poco de suerte, a ver si puedo... o sea, haremos esta e igual llegamos a ver qué tenemos cerca la atalaya esa, ¿cuánto está? 300, vale, nada pillamos la atalaya esa y lo dejamos ahí uuuh, espérate no me acordaba, claro esto es un hito buah, pues... ah, vale, no pensé que era un hito de colocar piedras, digo, me va a llevar la vida hola bueno, allá hay hitos ah, vale, es que hay las dos cosas estupendo te mueves como un perro apaleado ¿qué te ocurre? oh, extranjero te contaré mi historia el padre de mi amada Edelind es un temible cazador y me ha encomendado una tarea en ese árbol y ahí arriba hay clavada una flecha que lanzó el propio cazador quien desee desposarse con Edelind debe trepar y cogerla muchos lo han intentado, pero todos han fracasado hasta un niño podría hacerlo quizá te ayude ¿de verdad me ayudarías? vale, se refiere a... ah, ahí al menos debería ser un problema para mí suponemos que este tío es buena gente y... la chica a la que tal se lo merece, ya veremos bueno, espérate que igual no... igual yo tampoco soy capaz de subir un segundo ¡ah! esta es la razón por la que el... la tropa fracasaba no te la has ganado de verdad, no sé yo, también te digo no... 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 no habrá sido a mala fe ahora debo llevarle la flecha se va a alegrar de que al fin la haya cogido alguien no sé yo... no sé yo si se alegrará seguro que su padre está encantado que vaya bien, entiendo bueno, bueno, vamos a... vale, con vistas a la gran ciudad, pero... no, no... usa esa piedra usa la gran de Eibor eso es ¿te gusta la nieve, Sigurd? supongo que sí la... la soporto a mí me encanta ojalá pudiera ponérmela bajo la piel para que rodease mis huesos y me cubriesen silencio igual que acalla la tierra acalla la tierra? hablas como un escaldo reconozco que a mí me produce cierta calma si todos se sentasen a contemplar los copos de nieve al caer y no dijesen nada nada de nada seríamos más felices la nieve no es buena para fornicar eso es lo único que sé me va a llevar la vida esto porque no es súper plano y es súper alto, tío es que... claro... es que no creo, ¿verdad? o sea, ni... aunque... pudiera poner esto bueno, puedo intentar... no, no, es que esta no tiene... no tiene mucha... bueno, a ver, podemos probar... vale, vamos a intentar con esta como base que no pinta bien como era para... eh... vale... no estoy mirando si poner esta como base complicadete y usar las otras tres, pero es que... me da que va a tener que ser todas en... verticales, eh para intentar llegar realmente digo que es que la base esta es... la leche, tú me va a costar la vida... me va a costar la vida... porque haciéndolo a lo bruto, quiero decir, no va a haber manera, ¿no? o sea, es... vale, déjame que mire un momento... si, al menos estas... claro, mirare el tamaño de esto... Para llegar allá arriba, no tengo ni idea. Porque luego lo que te suelen poner allí, como aquello que estamos viendo allí, entiendo que es la pistita, pero... ¿Te creas tú que...? Pero es lo que te digo, ¿no? Que... Que una de las dos grandes... Aquí, bueno, aquí porque vamos inclinados, pero... Una de las dos grandes tiene que estar en vertical, tío. Bueno, voy a pegarme con ella, a ver si lo consigo, va, para despedir el día. Nah, es que tiene que haber dos, lo que hay dicho, eh. Dos verticales, o bueno, esto, pero es que esto no va a aguantar. Si aguantara... Todavía creo que llegamos, pero... Pero esto está, vamos, literalmente un castillo de naipes. Y se va a caer, vamos. A ver... Esto se hace mucho tiempo que me cuesta en la vida, eh. ¿Te quedará quieto? No. Es que... Es que... Es que ya se está moviendo todo, así es que... No sé. Bueno, es que ni siquiera creo ni que llegue, tío. Ni que sirva, aunque se quedara estable, eh. Que tampoco va a ser el caso. Vale, si pillamos esta como base... Vale, si lo hacemos al revés y pillamos esa como base... Si quiera que tú te quedaras quieta... Si, igual la perspectiva me está matando, sí. Es que se mueve demasiado, tío. Vale. Vale. Vale, 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 vale. ¿Me sirve? ¿Me sirve? ¿No me muevo? ¿No respiro? ¿No soplo? ¿No nada? Bueno, pues... Un siglo después, como siempre, me voy a despedir porque ya se me fue aquí... Y que es verdad que dándole tanto al coco se me han ido un poco los mareos. También es verdad que no me estoy moviendo. En fin. Que muchas gracias, gente, por aguantarme. Sed buenos. Mañana nos vamos a la atalaya que habíamos visto por aquí cerca no sé dónde. Sed buenos. Nos vemos por los vídeos.